Hace 56 años ya, señores, y ahora te canta Alfonso de Calán de Guispe, la leyenda viviente. ¡Primer, primer amor, por siempre y para siempre, Chacán y sus estrellas! ¡Para el Perú y el mundo, señores! Papá Chisés y mi padrino. ¡Guárdalo, gásalo! Así como lo quieres tú. ¡Uy, Silvia! De Arequipa, Arequipa, allá vamos. ¡Salud, Eloy! ¡Salud! En del libro cinco adernos, nació mi primer amor. Sentimientos tan divinos, que estremece en mi corazón. ¡Primer, primer amor, nunca te olvidaré! Siempre tú estarás en mi corazón, aquellas cartas donde te escribí, con ansia de querer, te quiero. ¡Primer amor, primer amor, nunca se olvida! ¡Primer amor, nunca se olvida! ¡El primer aura! ¿Cómo? ¡El primer estirón! Eso no. ¡Vamos, Juli! Buen favor. que entre libros y cuadernos nació mi primer amor sentimientos de mi vida que estremece en mi corazón primer amor, nunca te olvidaré siempre tú estás en mi corazón aquellas cartas donde te escribí con el llame de querer te quiero Seguimos señores y señores esta es la historia verdadera de nuestra cumbia peruana esta es la historia original no te dejes engañar por otros este es el original al ponce escalar que existe la marca registrada ¡Ey! 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 y daría la vida por ti si supiera cuánto te quiero y daría la vida por ti vida mía no me digas solo vida mía llévame contigo vida mía no me digas solo vida mía llévame contigo que en poquito a poco ya me estoy muriendo si supiera si supiera si supiera cuánto te quiero si supiera cuánto te quiero y daría la vida por ti vida mía vida mía no me digas solo vida mía llévame contigo vida mía no me digas solo vida mía llévame contigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena Marta! ¡Buenís! ¡La gente de la Agustina! ¡Oxieta Bata! ¡Ese de Benís! ¡Basta! ¡Marta! ¡Soy el número uno! ¡Y Marta! ¡Cuando tira te vacuno! ¡Au! ¡No! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Sale, salud, salud! ¡Salud y salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Sale, salud, salud, salud! ¡Así como lo quieres tú del Perú! Y ahora, a repetir que bonita canción ¡Bonito éxito! Para todos mis hermanos que por el nombre de la vida uno puede cometer ¡Para mi Marina Ana! La gemela de 5 de agosto ¡Ey! 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 ¡Nuestro Castro! vamos a ver ya sale después de tantos años de prisión me encuentro libre todo fue por culpa de un gran son golpes hay de la vida libertad de hoy cambiaré mi vida de hoy toda mi familia y a mi padre que nunca se olvidó de mi y a ti mujer que a pesar de todo siempre tuviste conmigo quiero celebrar mi libertad contigo es mi amor y contigo quiero celebrar mi libertad contigo es mi amor y contigo la gente de barrioquí con chavol oye Marta Denise Alcieta Buena Gaby Silvia Claudia Lili Confreno la madrina la que vela del 5 de agosto hey 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 salame salame Ana Marinarla del Amor Seguridad Vecino Cabellón 7 Castro Castro ay 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 Aprovecha que ya sale. Que nunca se olvidó de mí. Y a ti, mujer, que a pesar de todo siempre estuviste contigo. Quiero celebrar mi libertad. Contigo, mi amor, contigo. Quiero celebrar mi libertad. Hoy yo voy a celebrar mi libertad. Marangarita en el cielo. Por favor, acuérdense de tu partida, carita. Ahí está tu gente que siempre te recuerda. Te lo hice sacar mis estrellas. Por favor, no voy, sé. Quiero celebrar mi libertad. Contigo, mi amor, contigo. Quiero celebrar mi libertad. Hoy yo voy a celebrar mi libertad. Para mi marina Papachi y Sechi. ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! Para mi madrina Ana y el amor de su vida Vecino Fabián 7, Castro Castro Ay, ay, ay Wendy Y el X6, Eddie Carajal Espero que sí, seguimos, seguimos Continuamos, bailando, brindando Y goceando con la rica cervecita y heladita Qué maravillosas canciones Ahí está, primer amor Para mi madrina y la soldadita de Perales Mi libertad Con éxito musical